Comando G. Comando G. ¿Me dejas tomar una toma? Vaya, grabando. Me estás grabando. Esta es raza. Y grabamos. Bueno, no se viste a hacer un dedo por ahí. Un dedo por ahí. Soy yo, Luis. Tú, Luis. Hola, hay compras de alcohol y drogas. ¿Qué te lo haces? Urbas, va aquí. Eso es un mareo de vino. Por eso ahí faltaba en la bolsa. Y esta es la vez. Es la grande.